El viernes pasado, tres jóvenes trataron de asaltar a los conductores de un camión de gas en La Pintana. Con pistola en mano los intimidaron, pero las cosas no salieron precisamente como ellos querían. Estos dos haitianos llevan más de seis meses trabajando como repartidores de gas licuado. Uno maneja y el otro hace de pioneta. Como buenos vendedores, si alguien los hace parar en su recorrido, se detienen a decir los precios que les pregunten. ¿Cuánto está el galón de 15? 8 y 90. ¿Ya lo querimos? ¿Dónde? ¿Ya lo querimos? ¿Quién es? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! Tengo como 13, 14 choferes. Yo creo que de los 13, como 8 o 9 habrán pasado por esta situación. Tras captar su atención, uno de los jóvenes abre la puerta sin titubear y dispara una vez hacia el techo. Les dicen que se bajen y roba el teléfono que estaba en el tablero hasta que es sacado por uno de los mismos trabajadores cuando lo toma por el cuello. Pero no cree que la historia acaba ahí porque regresan al camión por un segundo intento. En un acto riesgoso el conductor se abalanzó y le quitó el arma al delincuente, una pistola que desde la empresa indican en quesería de fogueo. Todo pasó el 9 de noviembre antes del mediodía acá, en Avenida La Serena, casi llegando al límite de La Pintana con La Granja. Hemos nosotros llegado con mi hijo como a las 4, 5 de la media, nunca nada, nunca. Se ve cosas, pero igual de repente meterse es complicado. Aunque las opiniones de los vecinos son dispares, lo que viven los repartidores de gas es categórico. Modos de asalto, dicen, ya han vivido varios, incluso en ocasiones con plan elaborado. Nosotros hemos recibido pedidos falsos, que pueden ser, como un pedido, llega un pedido y nunca es donde lo piden, y en realidad el delincuente llega ese pedido para puro asaltar. ¿Con una emboscada? Con una emboscada o algo así. Y el otro repartiendo, que lo pidan descuidado, los van siguiendo, esperan que el chofer se baje con el pioneta, instalan un cilindro y efectúan la maniobra ahí. Desde la empresa indican que no se realizó denuncia a carabineros, porque esta vez finalmente no les robaron nada, y el arma se la quedó uno de los dos trabajadores intimidados, porque indican sería de fogueo, algo que no impidió a estos jóvenes actuar así, como tampoco correr despavoridos. Gracias.